¿Qué es un sueño muy bonito que me gustaría a mí? Hay muchos hijos que también salgan adelante, que lleguen sanos y también me gusta mucho, me gustaría también ganar dinero para poderles dar a las personas que no tienen porque siento que para eso estamos, para dar lo que a veces nos sobra a la gente que no tiene nada y realmente merece tenerlo, ese también podría ser un sueño. Yo ya terminé el colegio, ahora estoy estudiando administración de negocios, voy por el cuarto ciclo, es una carrera que me sirve como base, no digamos que me gusta, pero que sí, en la inserción laboral sí te sirve bastante, porque la realidad del mundo son para mí los negocios, estar ahí metido en las empresas, pero algo que también me fascina es la literatura, escribir libros y cosas que ya llevo desde hace tres años escribiendo libros y ya llevo cuatro. Y entonces terminando la carrera de administración pienso estudiar lo que es literatura y estar en ese mundo porque eso es lo que a mí me gusta. Ahora, bueno hace un año que soy catequista, preparo a personas para que reciban la confirmación, entonces yo quisiera seguir con esto hasta que Dios me lo permita, porque es muy gratificante que una persona se te acerque y te diga gracias por ayudarme o gracias por ayudarme a descubrir a Jesús, por ejemplo. Otra de las cosas, otro de mis sueños es poder tal vez dirigir un programa de televisión o un documental, dedicarme a eso, tal vez hasta llegar al cine. Todo este sueño de la dirección empezó con mis ganas de querer escribir, pero fallé en eso. Y lo de ser escritora creo que ya queda como que algo que tal vez no podré realizar, porque mis habilidades están como para otra cosa que es para lo gráfico y lo visual. Entonces me gustaría hacer eso, dedicarme a eso, tal vez inspirar personas con algún documental o algún video, inspirar a personas a que hagan lo que les gusta. Eso es bueno, porque muchas veces piensan que sus sueños son muy pequeños o son muy grandes o muy altos de alcanzar. Entonces, mediante un video puedes mostrarles que puedes ser diferente y ellos pueden lograr más. Bueno, yo tengo un proyecto, yo tengo un proyecto que antes, te explico antes, cuando estaba en mi casa, en mi ciudad, en Lima, no tenía sueños, no tenía sueños, porque creo que solamente pensaba crecer, trabajar, tener mi familia, trabajar, trabajar y ya. Eso solamente pensaba, pero cuando llegué a la casa, Don Bosco, y conocí personas de otros países, de otros países, y me contaban sus experiencias, de que después de crecer, estudiar, sus proyectos, viajar, tener grandes cosas, ayudar, y un poquito como que abrí mi mente y dije, wow, soy un loco o qué, porque desperdicio mi vida, ¿no? Y decidí hacer un proyecto. Ahora no lo realizo al todo 100%, porque me falta apoyo, pero mi proyecto es de una marca, de ropa, que es Perú Vesgranic. Todas las personas que iban a la casa, Don Bosco, a visitar de otros países, yo siempre le daba un sticker, y me mandaban fotos de su país, y gracias a Dios, tengo a unos 28 países en Europa, que me mandan fotos, fotos, y pienso continuar con ese proyecto, porque hay personas que me piensan ayudar todavía, algunas, y es lamentable, porque las personas que me piensan ayudar no son peruanos, sino extranjeros. Y mi proyecto a largo plazo ahora es terminar mi carrera, y continuar una maestría, irme al extranjero, y lo que quiero es trabajar en alguna compañía grande, para poder así tal vez ayudar, también acá en la parte de Perú, volver y dar oportunidades a los chicos, así como me lo dieron a mí, eso es lo que creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!